En el video de hoy voy a inscribirme en un torneo de youtubers de Pokémon Donde participarán algunos youtubers famosos por llevarse el trofeo de maestro Pokémon Y estamos aquí delante de la zona para apuntarnos al torneo Y vamos a ir corriendo, tenemos que inscribirnos para poder participar Así que vamos a hablar con la recepcionista que nos dice Hola, para apuntarte al torneo deberás poner tus datos en el libro Cuando estés listo coloca el libro y te llevaremos a los distintos estadios Vale, pues este es el libro el que tenemos que apuntar nuestros datos Y dice nombre del canal, así que vamos a poner Deepeth obviamente Y equipo Pokémon Y lo malo chicos es que no tenemos ningún equipo preparado Pero por suerte aquí tenemos a Paco como siempre Que nos ha dejado unos Lucky Blocks y medio stack de Master Balls Para poder capturar un equipo para participar en el torneo Lo malo chicos es que nos queda menos de 10 minutos para poder apuntarnos Así que venga vamos a empezar a abrir rápidamente estos Lucky Blocks Tenemos un Zubat, ojo con Zubat que Crobat puede ser muy buen Pokémon Un Cramorant que bueno podría estar mejor, no lo voy a negar Y tenemos un Raidon Vale, a ver el Raidon la verdad es que está bien, está bien Raidferior puede ser un muy buen Pokémon La verdad es que me pregunto que youtubers van a participar en este torneo Así que déjame en los comentarios a cuales te gustaría ver Pero bueno, vamos a colocar por ejemplo estos Lucky Blocks Así mismamente en forma de cruz Ahí tenemos un Silicobra que no creo que use Por aquí tenemos un Tumbry que creo que voy a dejar escapar Porque chicos tenemos solamente 28 Master Balls Y aparte los Pokémon están randomizados Así que podría incluso irnos a algún Pokémon bastante bueno Así que vamos a guardar las Pokéballs Un Lairon que no está mal Entre Lairon y Raidferior creo que me quedo con Agron Así que vamos a capturarlo de una Y nos ha salido un Fuecoco Que este sí que me gusta mucho Fuego Fantasma y un Punkaboo que bueno Otro Pokémon tipo Fantasma Que vamos a capturar por si acaso Vale, por aquí tenemos un Yoltik También tenemos un Cherubi Un Raihor que ya tenemos al Raidon Vamos a mirar por el cielo a ver si vemos algo interesante Un Fletching Que un Fletchinder me gustaría Pero creo que con Fuecoco chicos ya tenemos suficiente Pero sí que vamos a capturar a este Bullpix Alola Que tenemos aquí Porque Ninetales me parece muy buen Pokémon Y creo que no estoy viendo nada más interesante Así que vamos a abrir los dos Lucky Blocks Que nos quedan por aquí Que van a ser un Toxel Ni tan mal Eléctrico Veneno Así que bien Y el último es Poligruad Vale, vale Me gustan Creo que ya solo con estos Pokémon Tenemos bastantes Pokémon Con buenos tipos Por ejemplo Este Galate De aquí Que también vamos a capturar Pero bueno Igualmente vamos a seguir abriendo esto Y vamos a también buscar Pokémon buenos Así que vamos a ver Tenemos un Zubat Shiny No me hagas esto Pixelmon No me hagas esto Porque ya tenemos un Zubat normal Nooo Literalmente nos sobra muchísimo este Zubat La verdad Porque ya tenemos el normal Y simplemente es lo mismo Pero en Shiny Pero bueno Al menos tenemos para elegir uno u otro El siguiente es un Cubone Y por favor Que me salga algo bastante bueno En este Lucky Block Super Ball Que es un Hunter in Shiny Vale chicos Este está bastante mejor Por favor Nos queda el Lucky Block Master Ball Pero vamos a dejarlo el último Porque nos quedan 5 minutos Así que vamos a aprovechar Para buscar Pokémon salvajes por aquí Por ahí va volando un Star Raptor Y antes he visto Uy Un Noivern Un Noivern Que sí que me gusta Vamos a intentar gastar Todas las Master Balls Vamos a recoger la Master Ball Que se os ha caído aquí Porque por ejemplo Podemos capturar Un Incineroar Como este de aquí Que es bastante bueno Pero igualmente yo creo Que Me voy a quedar con Fuecoco Esta vez Siempre me suelo quedar con Incineroar Para este tipo de vídeos Porque es muy buen Pokémon Pero creo que esta vez Le voy a dar un chance a Fuecoco Ojo y por aquí tenemos Una Master Ball Que es un casco dentado Que puede que lo usemos Dentro del vídeo Porque quien no lo sepa Este objeto Lo que hace es que Si nos golpean A nuestro Pokémon Se van a recibir Un daño En contra Y a ver Vamos a seguir por aquí Un Florgex Que no estaría mal Un Pokémon tipo Hada Bastante bueno Ay arriba Estoy viendo un Growbile Que no sé si llegaremos A darle con la Master Ball Vamos a probar No Vale Creo que va a estar Un poco complicado Darle a este Growbile Vamos a probar Si le damos ahora Le 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 hemos dado Pero si le hemos dado Que falso No No quiero este Growbile Chicos Ya Ya no quiero este Growbile Le hemos dado Y hemos perdido la Master Ball Ya Ya no lo quiero Vamos a capturar también Este Jumper de aquí Porque a lo mejor Volta No está mal Pokémon rápido Eléctrico No está mal No está mal Vale Por ahí hay un Emboar Pero creo que vamos a volver De nuevo a la Planicie Porque ya nos queda Muy poco rato Y vamos Yo creo que ya Así colocar Y colocar el Lucky Block Master Ball Así que mirad Vamos a colocarlo Mismamente Aquí Arriba Y es Cosmog Vale Cosmog Nos viene genial Porque podemos elegir Entre Lunala O Solgaleo Y los dos Son muy buenos Pokémon Así que me viene genial Esto es literalmente Un Pokémon Comodín Pero fijaros Que también por ejemplo Aquí tenemos Un Spiritum Que podemos capturar Un Alakazam Que también estaría genial Estaría de locos Y fijaros Que también hay un Gudra Hisui Y ya por último Vamos a capturar Este Abogasnao Porque no creo Que nos salga Un Charizard Vale Corre 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 Y ya está Este sí va a ser Nuestro último Pokémon Porque ya empieza el torneo Y aún tenemos que preparar El equipo que vamos a usar A ver Vamos a tirar la Master Ball Ahí está Vale Vale Que guay Tenemos un Charizard Y por aquí creo que incluso He visto un Vivisor Que también voy a capturar Y ahora sí chicos Vamos a ir corriendo Aquí a la zona de inscripción A apuntar Nuestro equipo Pokémon Y así chicos Quedaría Nuestro equipo Pokémon Crobat Shiny Venosur Solgaleo Skeletritch Toxtricity Y Ninetales Así que los apuntamos aquí Firmamos el libro Como Deepeth Y vamos a colocar El libro Ahí está La verdad es que tengo Bastantes Pokémon Tipo Veneno En este equipo Pero no tengo Ningún tipo de miedo Así que vamos a hablar Con la chica Y vale Estamos aquí En mitad Del mar Y ya veo El estadio Vale Creo que eso de ahí Es la entrada Así que vamos A sumergirnos Aquí por debajo Del agua Y entramos De una Ahí está Primer Combate Y es Contra Agüita Vale Vamos a saltar Por aquí Con cuidado Y nuestro Primer Contrincante Va a ser Agüita Que entiendo Que va a tener Pokémon Tipo agua Así que creo Que lo más Inteligente Será empezar El combate Con Venosur Así que Venga Vamos a darle A muerte Y ahí está Empieza el combate Y no me equivoco El primer Pokémon De Agüita Es Yara 2 Lo malo es que Yara 2 También es Pokémon Tipo volador Así que Vamos a tener que Cambiar nuestro Pokémon Y vamos a tener que Meter a Toxtricity Que no sé por qué Tiene Menos vida Vale Esto va a ser un problema No sé por qué Tiene menos vida Este Toxtricity Pero igualmente No nos hace mucho Comordisco Vamos a hacer Chispazo Ahí está Aguantamos Un golpe más Y lo One shoteamos A ese Yara 2 Por 4 Por los ataques Eléctricos Y el siguiente Es Garchomp Vale No me esperaba A Garchomp Para nada Así que bueno Igualmente tenemos A Ninetales Que es tipo Hada Y tipo Hielo Entonces de un rayo Hielo Debería este Garchomp Y se fuera Ahí está También lo One shoteamos Y saca Kyogre Vale Kyogre Pokémon tipo agua Legendario Vamos a intentar sacar Toxtricity No sé que nos va a hacer Vale Agualadosa Se nos lleva Por delante A Toxtricity Creo que estaba claro Y creo que solo podemos confiar En Venusaur Contra este Pokémon Así que Vamos a hacerle Trenadoras Para irle quitando vida Poco a poco Ahí está Cala susto No sé que nos baja Vale Nos baja la velocidad Eso no me gusta La verdad Pero bueno Bomba Germen Y vamos a ver Que hace Pan mental Se bustea Dios mío Creo que como nos ataque Ahora nos va a quitar Un buen golpe Vale Otra Bomba Germen Agualadosa Uy Vale 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 Que pensaba Que me iba a quitar más Eso es lo que me alegra Vale Bomba Germen Lo evita Vale Por favor Creo que aguantamos Otro golpe Por favor Bomba Germen Nos derrota A Venusaur Vale Este torneo de youtubers Va a ser más complicado De lo que pensaba Vale Vamos a sacar un Pokémon rápido Vamos a sacar a nuestro Crobat Shiny Ahí está Tenemos que absorber Pero yo creo que Veneno X Lo va a debilitar Ahí está Y el siguiente Es Greninja Vale Otro Pokémon bastante rápido Vamos a intentar meterle el tóxico Para ir envenenándolo directamente Ahí está Nos ha hecho burbuja Nosotros Venga Veneno X Igualmente Y vale Creo que lo derrotamos De un golpe más Vale vale Madre mía Este torneo de youtubers Se viene fuerte Y el último Pokémon Es Quagsire Que además Si nos fijamos Como que a Wita y Quagsire Se parecen bastante Contra este Si que me hubiera venido muy bien Usar a Venusaur Pero vamos a intentar hacer Eh Uso de Ninetales Porque también es tipo tierra Así que rayo y hielo Debería quitarle Bastante bien Ahí está Lo congelamos Vale Vamos a seguir dándole a tope Ahí está Con rayo y hielo Y liofilización Que podía haber Hecho más antes Y ahí está Derrotamos A Wita Y pasamos A la siguiente Ronda Vale pues ya estamos Aquí delante otra vez En recepción Del torneo De youtubers Y vamos a hablar Con la recepcionista Que nos cuenta Felicidades por tu victoria Ya se te ha asignado Tu próximo rival Puedes hacer hasta Un cambio de Pokémon Por ronda Vale chicos Podemos cambiar A un Pokémon De nuestro equipo Para esta siguiente Ronda Y la verdad Es que creo Que lo han hecho Todos bastante bien Si que a lo mejor Me gustaría meter Un Pokémon Tipo dragón En el equipo Pero de momento Vamos a dejarlo así Si veo que hay algún Pokémon Que se complica En el combate Lo cambiaremos Para la siguiente Así que venga Vamos a darle A la recepcionista Y ojito Que estamos Aquí Con Trollino Y Trollino Nos dice Que cual Es la comida Favorita De Mike Vale chicos No se porque Tengo la sensación De que nuestro Siguiente rival Es un Compa Así que Vamos a tener Mucho cuidado Y la pregunta Decía que cual es La comida favorita De Mike Y tenemos El chocolate Tenemos por aquí El pan O las galletas Vale Creo que el pan No era Si no recuerdo mal Y las galletas O el chocolate Pero creo que Que por una canción De Mike Era el chocolate Así que Vamos a dar A chocolate Y ahí está Vale Aquí tenemos También a Timba Vamos a ver Que nos dice Cual es la canción Más famosa De Mike Vale chicos Creo que ahora Más que un Compa Creo que Obviamente Nuestro rival Es Mike Así que Vamos a ver Cual es Tenemos Diamantito Tenemos Chocolate con Almendras Y Smile More Vale chicos A ver Yo no estoy Muy al día Con las canciones De Mike Crack Pero siempre O por lo menos Cuando yo alguna vez Veía vídeos de Mike Crack Era Diamantito La verdad es que Las demás No me suenan Mucho Bueno Esta si que me suena Un poco Porque creo que Es de la serie Animada De Mike Pero igualmente Yo creo que Diamantito Es mítico Así que Vamos a darle Vale Creo Que no era Diamantito Vale pues Entonces está entre Smile More Y chocolate Con almendras Y creo que Por el nombre Y me suena Que es este Así que Vamos a rezar Y Ahí Está Vale chicos Creo que Nuestro rival Está allí Arriba En ese estadio Y aquí tengo Una placa De presión Que no sé Si me hará TP Allí Ahí va Ostras 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 Vale 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 Estamos levitando Y esperar Espera Espérate Que se me acaba Que se me acaba La levitación No 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 Llegamos 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 Lo he pasado Muy mal Pensaba que no llegaba Con la levitación Pero Ahí está Chicos Nuestro rival Es Mike Así que Ostras No me imagino Que Pokémon Puede llegar A tener Mike En su equipo Pero Venga Vamos a empezar Mismamente Con nuestro Crobat Shiny Ahí está Lo lanzamos Y su primer Pokémon Es Mimikyu Vale Recordemos que Mimikyu Tiene Seguridad Disfraz Entonces El primer golpe No le va a hacer daño Así que Vamos a hacer simplemente Absorber Ahí está A filagarras Se empieza Se empieza A boostear Así que Ahora el siguiente golpe De él Debe hacer más daño Pero igualmente Nosotros somos Veneno Así que Veneno X Debe quitarle Bastante vida Ahí está Más de la mitad Mimético Que no nos hace nada Veneno X Ahí está Creo que ha aprendido Veneno X Si no recuerdo mal Vale Así la agarras Y ya está Chicos Veneno X Y lo derrotamos Fijaros que Solo nos ha quitado Tres peces Y el siguiente Pokémon Es Lucario Shiny Vale Contra Lucario Shiny Vamos a sacar Yo creo Y vamos a estrenar A Skeledir Yo creo Vale Ahí está Skeledir Porque este Lucario Recordemos que Es tipo Acero también Garra metal Que no nos hace mucho Canto Ardiente Ahí está A ver si el one shot Vamos Ahí está Y el siguiente es Infernape Vale Contra Infernape La verdad es que No sé qué hacer Nos vendría bien Un Pokémon tipo agua Crobat no tiene ningún ataque Volador Vale Pues vamos a sacar A Sol Galeo Ahí está Mirad qué bonito es Sol Galeo Que nos llevamos un giro fuego Que la verdad es que Nos quita también bastante daño Pero es que Tenemos que hacerle Cabezazo Zen Porque también es tipo lucha Ahí está Fuera Infernape Y el siguiente es Togekiss Pero entre Meteor o Impacto Y Garra Metal Deberíamos quitarle bastante vida Meteor o Impacto directamente Ahí está Fuera Y su siguiente Pokémon Es Pikachu Gigantamax Recordemos de que Pikachu Es el Pokémon Favorito de Mike Entonces Tiene sentido que esté aquí Y contra este No tenemos ningún Pokémon Tipo tierra Pero podemos intentar A lo mejor Envenenar a este Pikachu Con Crobat Aunque claro A lo mejor no soy muy inteligente Que has sacado un Pokémon Tipo volador Contra un eléctrico Pero igualmente Vamos muy bien de Pokémon Así que nada A Mago no nos hace nada Ahí está Lo envenenamos Y vamos a volver a sacar A Venusaur Yo creo que Venusaur Lo puede hacer bastante bien Nos paraliza Con moflete estático Pero igualmente Yo creo que Bomba Germen Debería quitarle bastante daño Vale Nos paralizamos Esto sí que va a ser un problema Así que vamos a cambiar Vamos a cambiar a Toxticity Y nosotros vamos a hacerle Bomba Lodo Que ahora yo creo que sí Ahí está Derrotamos a Mike Pasamos de esta ronda Y ahora sí chicos Vamos a la siguiente Vale chicos Pues ya hemos pasado De la siguiente ronda Vamos a ver que nos cuentan Felicizaciones por tu gran hazaña Has logrado llegar a la final También decirte que el ganador del torneo Será invitado a los próximos Mucha suerte Ojito chicos Que si ganamos este torneo Seremos invitados También a los próximos Que se hagan Así que también chicos Recordad que Dejarme en los comentarios Que youtubers Creéis que debían participar En la próxima edición De este torneo Y ahora chicos Creo que sí vamos a hacer Un cambio en el equipo Y es que he notado Que tenemos Tres Pokémon Tipo veneno Y eso nos puede dar Algún problema En el momento que llegue Algún Pokémon Que pueda hacerle contra Y por lo que sí que he visto Chicos Necesitamos un Pokémon Bueno Contra Pokémon Tipo fuego Así que creo Que vamos a dejar A Poligrath Dentro del equipo Ya que el tipo veneno Y eléctrico Me viene muy bien Y también El planta de Venusor Porque Crobat La verdad es que Estaba haciéndolo bien Pero el tipo volador Creo que No es buena combinación Así que ahora sí chicos Vamos a hablar Con la chica Y Pues ahí está chicos Gran final La verdad es que Tengo bastante miedo No se me ocurre Quien puede ser Un rival Más grande Que Mike Fijaros Que pedazo De estadio Y ahí Tenemos A nuestro rival Mister Beast Y no solo eso Sino que la copa De maestro Pokémon Está ahí al fondo También Así que Primero de todo chicos Fijaros que por aquí Veo que tenemos Unas Pokéballs Que nos dan Vale ojo eh Una garra afilada Unas gafas especiales A ver que hay por aquí Un pañuelo Elección Y vamos a ver que nos da Esta última Master Ball Que son restos Vale son Todo objetos competitivos Vale recordemos que La garra afilada Lo que hace es Subir el porcentaje De críticos La gafa especial Si no recuerdo mal Era para Vale sí Para potenciar los movimientos De ataque especial Y restos cura Poco a poco La vida de nuestros Pokémon Creo que restos Se la vamos a dar A Solgaleo Vale las gafas selección Se las vamos a dar A Ninetales Porque es el Pokémon Con más ataque especial Y vamos a busteárselo más El Pokémon más lento Del equipo Es entre Venusaur Y Esqueletirch Pero es que Venusaur Tiene muy buenos Movimientos Como para dejarle Pillado en alguno De ellos Así que vamos Con Esqueletirch Y la garra afilada Para hacer críticos Se lo vamos a dejar A nuestro Nuevo Pokémon Poliurroaz Así que Vamos Ya chicos A combatir Contra Mister Beast No sé por qué Pero creo que tengo que empezar Con Toxtricity Ahí está Empieza el combate Y tiene un Persian Shiny Vale creo que Era obvio Que Persian El Pokémon dinero Iba a pegar con Mister Beast Pero bueno Vamos a hacerle chispazo Yo creo que de primeras Ahí está Sorpresa Que nos hace Que no podamos Golpear en esta ronda Vamos a volver a hacerle chispazo Ahí está Nos quita bastante vida La verdad Pero nosotros lo dejamos A 7 de vida Perfecto Vale nos va a golpear otra vez Pero yo creo que incluso se va a matar Ahí está Hace arañazo Nos quita un poco de vida Pero él se golpea Con el casco dentado Vale chicos Tiene un Dragonite Shiny Oh chicos Madre mía Tiene dos Pokémon Shiny Van a ser todos Pokémon Shinies Vale No hemos curado los Pokémon Otro fallo bastante grave Que estoy teniendo En este torneo Pero igualmente Ahí está Nos hace Velocidad extrema Que le quita bastante A nuestro Ninetech Pero yo tengo la confianza De que con un rayo y hielo Que es por 4 Lo derrotemos Ahí está Golpeamos Lo derrotamos Y fijaros Que tiene Un Go Shiny Vale Go Shiny Es un problema Es un legendario Bastante bueno Es muy bueno Suerte que he metido A Poligraf en el equipo Sacaría a Toxtricity Pero es que a lo mejor De un golpe nos vamos fuera Así que vamos a sacar a Poligraf Que creo que es lo más inteligente Paz Mental Se bustea La ataque especial Y la defensa especial Esto puede ser un problema Que nos da un buen golpe Rayo burbuja Vale se vuelve a bustear Ahí está No le quitamos Casi nada de vida Con un ataque super eficaz Vamos a hacerle otro Rayo burbuja Cada vez le quitamos Menos Meteorobola Que no nos ha quitado mucho Pero igualmente Creo que nos puede derrotar A Poligraf En un solo golpe más Vale vamos a intentar Golpearlo Para dejarlo a muy poca vida Y ahora Tenemos que meter A Toxtricity Chicos Toxtricity Vamos a intentar Hacer chispazo Ahí está Lo derrotamos Y tiene un Giratina Shiny Pero que es este combate Vale creo que este Va a ser uno de los combates Más difíciles Hasta Las pechas Literal Vale Bomba Lodo Es más rápido Infortunio Nos derrota No podemos sacar Es que le ditch Porque es tipo fantasma Así que vamos a intentar Sacar a Ninters Que sigue siendo tipo hielo Ahí está Rayo hielo Que no le quitamos Ni la mitad de la vida Un problema bastante grave Vale vamos a seguir Haciendo rayo hielo Chicos Ahí está Nos derrota a Ninters Pero por suerte Dejamos a Giratina Bastante tocado Vale no podemos sacar Ni a Es que le ditch A Sol Galeo Así que tenemos que Confiar en Venosor Chicos Vale derriba No le hace nada Así que bomba Germen Ahí está Infortunio Que no nos quita mucho No derrotamos De un golpe A Giratina Vale otra bomba Germen Creo que si que ahora Si lo derrotamos Ahí está Bien Y el siguiente Es Snorlax Shiny Vale chicos Confirmo que todos Los Pokémon son Shinies Vale vamos a tirarle Drenadoras Para ir quitándole Poco a poco A este Pokémon Vida y esta machada Que no nos derrota Vamos a meter un bomba Germen Para quitarle Ahí está bastante Vida Y la machada No nos derrota Así que bien Creo que ahora si que lo derrotamos De un golpe Y el siguiente Pokémon Es Umbreon Shiny Creo que es su último Pokémon Chicos Creo que podemos hacerlo Lo malo es que este Pokémon Nos puede hacer mucho daño Tanto a Solgaleo Como a Skeledirch Y Venusaur Está bastante bajo De vida Así que esto está siendo Muy complicado Bomba Germen Ahí está Le quitamos Un cuarto de vida No nos derrota Esto es bueno Así que vamos a meterle Unas drenadoras Para seguir curándonos Vida Pero ahora si nos derrota Vale vamos a confiar En Solgaleo Que está a mitad De vida Y chicos Meteoro Impacto Meteoro Impacto No lo derrota Vale No nos hace mucho Vale nos ha hecho rapidez Nos ha hecho rapidez Nos ha hecho rapidez Creo que ahora Le podemos derrotar De un golpe Entonces garra Metal Y ahí Está Casi perdemos El combate Pero chicos Hemos ganado El trofeo De campeón Pokémon De este torneo De youtubers Espero que os haya encantado Este vídeo Reventad el botón de like Si os recomiendo Que os paséis chicos Por los dos vídeos Que salen aquí En pantalla Un saludito Y adiós Por los dos